Vivimos la primera ronda de Montreal de tercera categoría. Llegando a este lado de remera roja lo tenemos a Fernando Ratti. Del otro lado al zurdo Mariano Cataldo. El partido comenzó hace minutos. Larga pelota de Mariano, es punto para Fernando. El partido está en el primer set. Estamos en la sede de Ferro. Noche ideal para jugar al tenis. Noche ideal para jugar al tenis. Noche ideal para jugar al tenis. Bien, por Fernando buscando tiro con profundidad, punto para él, saca creo que 0.40 a Cataldo, Ratti tiene triple break point. Largo, revés de Mariano, es quiebre para Fernando, veremos si ahora puede mantener su servicio. Buen pase de Cataldo, que consigue su primer punto en este game, saca Ratti 30-15. 40-15 para Fernando, Bede Ferro, informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.